...de documento apegado a la Constitución y al Derecho Internacional. Ahora ya en intervención el asambleísta de Guayas, Héctor Díezes. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Dice una ya legendaria canción argentina. Y yo quisiera empezar haciendo una reflexión. Bien, en el mes de octubre sufrimos pérdidas económicas. Algunos sufrieron pérdidas materiales, físicas. Tenemos 11 personas que perdieron el ojo. Dos policías también que perdieron el ojo. Mucha violencia, confrontación. Pero sobre todo tenemos a 11 hermanos ecuatorianos muertos, según la Defensoría del Pueblo. Y yo creo que la principal labor, tanto de la Comisión como de esta Asamblea y del Estado en su conjunto, debe ser esclarecer la verdad y hacer justicia con las familias de esos 11 muertos. Ya sus nombres han sido mencionados en la Asamblea. 11 muertos significa que desde que se emitió el decreto 883 en el Ecuador tuvimos un muerto por día hasta que se acabó la protesta. Por supuesto, aquí no vamos a caer en la irresponsabilidad de decir que los muertos son todos del gobierno. Ni tampoco en la irresponsabilidad contraria de algunos que dicen que los muertos son todos culpa de la dirigencia indígena. Eso es fácil para el show político, pero eso no construye la verdad y la justicia sobre la cual se debe levantar una reconciliación nacional. Por eso, en primer lugar, insistí en la Comisión y se acogió en el informe, y espero hoy se apruebe, que en el plazo máximo de 30 días, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud y la Fiscalía General del Estado expongan a esta Asamblea cuáles son concretamente las causas de muerte de estos 11 hermanos ecuatorianos. Porque no puede ser que a más de dos meses, desde que ocurrieron estos hechos, cuando estas autoridades han ido a la Comisión, parece que este es un tema como segundón, como que no merece mucha importancia. Más importante es establecer un discurso político. Yo creo que más allá de las agendas y posiciones de cada uno, todos deberíamos coincidir en que esta es la mayor prioridad que debe asumir el Estado. Verdad, justicia y reparación a los familiares, algunos de ellos los recibimos en la Comisión. Y ver a un papá que cuenta cómo mataron a su hijo, que ha enterrado a su hijo, ver a una mamá contando cómo enterró a su hijo, es algo que difícilmente a uno se le olvida. Esa oportunidad la tuvimos siete comisionados y creo que debemos ser consecuentes con esas familias. Número uno. Yendo ya al cuerpo del informe, primero, yo quiero felicitar el trabajo del equipo técnico de la Comisión, un trabajo muy arduo. El informe no son dos páginas de conclusiones que se han difundido, estimados asambleístas. El informe consiste en más de ciento setenta páginas donde consta todo. En el informe, para quien quiera tomarse la molestia de leerlo, consta claramente el tema de la quema de la Contraloría, consta claramente también cómo se usaron bombas lacrimógenas caducadas, consta claramente cómo los dirigentes de la Conalle admitieron que el levantamiento estaba preparado mucho antes, por supuesto. ¿Y qué dijeron? Veníamos advirtiendo, advirtiendo, advirtiendo y no había diálogo. Eso revela dos cosas, que no hubo diálogo y dos, evidentemente, que el decreto fue un detonante, pero no fue la única causa social. Ya vamos a hablar de la violencia que no tiene nada que ver con la protesta social. También en el informe se habla de las afectaciones a los pequeños comerciantes, a los dueños de pequeños negocios que sufrieron saqueos, delincuencia, cortes de vías, chantajes. Todo eso está en el informe. También consta dos testimonios que yo quisiera citarles y que creo que son bastante ilustrativos. Uno es el de Fundamedios. Ya habló Fernando Burbano sobre condenar las agresiones a periodistas, pero ¿de dónde vinieron las agresiones a los periodistas? Las agresiones a los periodistas no solo se dieron cuando se dio la retención o secuestro, como se le quiera llamar, solo establecerá la justicia, que para eso está en la Casa de la Cultura. También se privó de la libertad a periodistas cuando fueron detenidos ilegalmente, porque no nos acordamos de esa parte. Aquí pasaron ambas cosas. Y aquí hay que contar la verdad completa. ¿Qué decía César Ricaurte? De 61 agresiones físicas a periodistas, según Fundamedios, la mitad vinieron del gobierno y la mitad vinieron de los manifestantes. Esa es la cruda realidad. ¿Qué nos dijo don Vladimir Viteri, dueño de un fogón aquí cerquita de la Asamblea? Un día lo atacaron en su negocio los manifestantes, otro día lo atacaron los agentes de la Fuerza Pública. Y el presidente fue a tomarse la foto, a decir, aquí vamos a ayudar, y hasta el día de hoy no hay ninguna ayuda de Ban Ecuador. Y poco antes de emitir el informe, volví a corroborar esa información con su señora esposa, que me dijo que efectivamente eso fue para la foto nomás. Esos son los temas que aquí tenemos que tratar, más allá de las posiciones que cada uno tengamos en lo político. Y esos daños, de lado y lado, los daños que provocaron los manifestantes violentos, los daños que provocaron las autoridades del Estado en su caso, todos constan en el informe. Nuevamente, para quien quiera tomarse la molestia de revisarlo. Y eso ya de por sí, señor presidente, señoras asamblistas, es un aporte. Porque aquí hemos visto dos sesgos, y eso se vio mucho en la comisión. El sesgo de los defensores de derechos humanos, que vienen y dicen aquí, pobrecitos, nomás los manifestantes, pero no dicen nada cuando se quemó vivo a un agente de la fuerza pública. ¿Y acaso un uniformado no tiene derechos humanos? Claro que tiene derechos humanos. Nadie pierde sus derechos humanos por vestir ni un uniforme ni un poncho. Todas las personas tenemos derechos humanos. Pero también hay otro sesgo, que es el del gobierno, que cuando fue a la comisión defiende la actuación de la fuerza pública, dice la manifestación fue puro vandalismo, y en cambio hace mutis por el foro cuando tenemos a 11 personas a las que le volaron el ojo. Yo creo que ya bastante aporte es al país que en este informe se dé un relato, no voy a decir completo, porque no tenemos la verdad completa, nadie tiene la verdad completa en este mundo, pero que trata de ser objetivo, que trata de ser imparcial, que trata de ser justos, no con un bando, sino sobre todo con las víctimas, las víctimas que deberían ser el centro del debate en este pleno y en el debate público en general. Con esos antecedentes, ¿qué es lo que se concluye? Palabras más, palabras menos. Primero, obviamente, el decreto 883 fue un detonante de la protesta. Si bien la CONAE admitió que se preparaba un levantamiento indígena, y hubo comunicados de prensa incluso, el decreto, cuando elimina el subsidio a los combustibles, y más aún, cuando luego de una negociación con los transportistas, sube el pasaje de transporte público, afectó a los que menos tienen, afectó a la inmensa mayoría de familias en el Ecuador, y eso por supuesto que iba a provocar una reacción social. Y así ocurrió. Y eso es parte del derecho a la protesta. Ahora, con la misma claridad también hay que decir que si bien hubo protesta social, también hubo violencia organizada. y que se puede hacer que se puede hacer quemar la contraloría, pretender el ingreso forzado a esta Asamblea Nacional, cortar vías, pretender cerrar las llaves del petróleo, por resumir, en breves palabras, todo lo que ocurrió en octubre, por supuesto que es violencia organizada y es desestabilización del orden público. Y en eso hay que hacer un llamado firme y contundente para que esos delitos no queden en la impunidad, porque aquí no se puede confundir protesta con delincuencia. Y aquí hubo delincuencia. Por supuesto, la Asamblea no es policía, ni fiscal, ni es juez. Y nosotros no podemos decir en un informe que fulano de tal se debe ir preso, porque incluso estaríamos cometiendo un delito de arrogación de funciones. Pero sí hay que dejar sentada la exigencia para que actúen los organismos competentes. Por otro lado, también es evidente que está en las conclusiones que aquí hubo uso excesivo de la fuerza pública. Aquí hubo en algunos casos uso letal de la fuerza pública. Porque no necesariamente hay que usar un arma letal para matar. También se puede utilizar un arma no letal y provocar la muerte. Y hay indicios de eso. También es la justicia, no nosotros, la que tiene que determinar esas responsabilidades. Y hago una aclaración. Así como no todos los manifestantes fueron violentos, tampoco toda la fuerza pública fue abusiva. Que ahí está el testimonio muy claro también en la comisión de cómo los militares, por ejemplo, cuando se dieron los ataques a cuarteles militares, que también eso es delito, que eso es violencia organizada, eso no es protesta, actuaron con mucho comedimiento y con mucha mesura. Y eso hay que reconocerlo también. Aquí no podemos generalizar. Y por otro lado, hay detenciones arbitrarias. El informe de la Defensoría del Pueblo que no fue desmentido por ninguna autoridad, ni del gobierno, ni de la función judicial, es clarísimo. De los casi mil doscientos detenidos durante las protestas, novecientos diecinueve fueron liberados sin formulación de cargos. No es que me cogieron preso y luego te solté para investigarte. Eso sería normal. Es que te cogí preso y te solté y nunca te acusé de nada. Eso se llama detención arbitraria. Y fueron el 80% de las detenciones. Y eso también debe ser parte del análisis objetivo que debemos realizar. Por último, con esas conclusiones y con la amplia información que consta en el reporte y si bien yo coincido que pueden ganar en contundencia de lado y lado las conclusiones y recomendaciones, hay que hacer un llamado a la reconciliación nacional. Aquí en el último mes y más hemos pasado debatiendo sobre el presupuesto, reformas económicas, sobre la dificilísima situación que atraviesa el Ecuador y la gran mayoría de familias de clase popular, de clase media. Y mientras aquí seguimos enfrascados en esta pelea, lo que necesitamos es consenso para levantar la economía del país. Ese consenso debe fundarse en la verdad, en la justicia, en no permitir jamás la impunidad, pero también en un diálogo real, en un diálogo sin pistola en la mano, en un diálogo donde se puedan sentar los sectores sociales a consensuar temas mínimos para recuperar la economía del Ecuador. Ojalá este informe con las limitaciones que tiene contribuya a ese necesario consenso nacional y a que se haga justicia con todas las víctimas de lado y lado de este lamentable conflicto de octubre que esperemos jamás se repita en la historia del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. La intervención de la...